La innovación de supuestamente La innovación de conducta del carro en presión No hay protocolos de actuación No hay protocolos de seguridad Para el perro que está Supuestamente siendo tratado De agresividad El perro pasarlega se acerca Muy altamente al otro perro Indicándole que se tendría que alejar Pero La persona que está manejando al perro Lo sigue incitando a conseguir al carro Incluso se ve En partos del video donde el perro Después de haber sido mordido Busca refugio con las personas Que están ahí Y la persona lo que hace Es continuar con esa persecución Sin desintendido Donde el perro Se ve muy asustado Y totalmente en ese estado Ningún perro va a aprender Y lo único que va a aprender es Que todos los perros en general Son que le van a hacer daño Y esa relación que va a tener A largo plazo Pues va a hacer que sea Un perro muy miedoso Un perro que no pueda socializar En general con ningún Cero de su especie Con otros perros O gatos O algunas otras especies que hay Y No se logra un cambio Lo que se logra Es tener un perro asustado Por otros perros Porque piensa que los van a atacar O los van a atrever Y totalmente desproporcionado Este método que están usando Porque no se ve Ningún tipo de técnica Hablada Científicamente Para poder Podríamos tratar Ese tipo de De conductas Incluso mencionan Que es un perro maestro De conductas Un perro maestro de conductas No necesita llegar A la agresión Para poder corregir Al perro Que necesita Esta intervención No necesita Esa agresión No necesita Ser muy invasivo En pocas claras El perro tiene que estar Equilibrado Que no ataque A perros No ataque a personas Que sepa Cuando puede jugar Cuando se está permitido Interactuar Ese sería un perro Digamos Maestro de conductas El perro que están mostrando Es un perro Que muestra agresión Hacia su propia especie O sea A otros perros Y es por eso Que yo Con la experiencia que tengo Determino Que tal vez Maltrato Ha sido traído Para tener Cambios Cambios De conducta Ha sido traído Por su dueño El comandante León Para tratar De cambiar Un poco de conducta Parte del entrenamiento Que no ha sido filmado Todo No se ha visto La parte de un inicio Ni tampoco al final Solamente se ve Inicia prácticamente Con una parte Que parece Que se nota Una agresión Del perro Pero que fue controlado Inmediatamente El cual no le causó Daño alguno A Rufo Si cualquier persona Ya sea Digamos Un funcionario Público Un particular O en este caso Un militar Infrige Digamos O causa Sufrimiento Ansiedad Del dolor Y dolor a un animal De compañía Está violando La legislación La ley Que en este caso Es la 3047 Que es la ley Marco La ley general De protección Y bienestar animal Y esta ley Establece Una serie De principios De pautas De provisiones Establece Como tenencia Responsable La obligación De quien tiene Un animal De compañía De proveerle Protección Contra el dolor Sufrimiento Y ansiedad Que es justamente Lo que yo creo Se incumple Claramente En estas imágenes Porque por más Que ellos tengan Por más digamos Que sea cierta La versión Que lo sacaron En el comunicado Del ejército Que simplemente Es un método De alistamiento Para entrenar O para corregir A este perro Que según ellos Tiene un comportamiento Cuestionable Obviamente sabemos Que el fin Nunca justifica Los medios Y que si Se utilizan Como medios O métodos Justamente O qué forma Que genere Dolor Sufrimiento O ansiedad Del animal Claramente estamos Ante un incumplimiento De la ley Que te he mencionado Y de hecho Justo Relacionando a la norma Que justo le tengo acá A la vista Hay otro artículo Además del 5 Que te mencioné Que también aplica Que es el artículo 27 Que específicamente Prohíbe Digamos Atentar contra animales De compañía En el modo De organizar Digamos Peleas Lo que obviamente Hemos visto En el video Es que se están Organizando Una suerte De pelea En donde El perro Más grande Le pega O somete A este perro Que ellos quieren Aparentemente Registrar Entonces Es otra Infracción Más allá De la que te he comentado En este caso Claro Sagrada Porque además Esto ocurre En un espacio De alguna manera Digamos Del Estado Como es un Partel del exército Donde se supone Que se está llevando a cabo Con la venia De alguna De las autoridades Vamos a decir En resumen Estamos ante una doble Infracción A la ley Por un lado Un incumplimiento A los deberes legales De tenencia Responsable De mascotas Y por otro lado El ejército También ha incurrido En una práctica Expresamente Prohibida Por la ley 3047 Respecto al manejo De animales De compañía La movilidad Bien podría Multar al cuartel De comenzar A los perros Maltratados Y en un eventual Proceso penal Que podría impulsar La fiscalía Incluso de oficio El juez Podría decretar La inhabilitación Para la tenencia De perros Por parte de ese cuartel O del personal Involucrado En ese video Vecinos de aquí Del RIMA Informan Y nos dicen Que ellos están Acostumbrados a hacer esto Agarrar a los perros De la calle ¿Es cierto chicos o no? ¡Cierto! Y esto es lo que hace El ejército